Más de la máquina, pícale a los ojos y compre en la gala Que se te quiero, pícale a la palito, manténme al fondo Que se te quiero, así que gira, sube cuenta, media vuelta Inspira, se quente, se quente, no se olvida, se rara Como lo sientes, sus tobillos se amen todo de goma Inspira, se quente, la mira cuenta, inspira, se tuve cuenta Inspira, se quente, se quente, se quente, no se olvida, se quente, no se olvida ¿Por qué bailar? ¿Por qué bailar?